¡Hola, Clint! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Aquí en el parque, comiendo piñas. Oye, ¿el sonido ñ de la palabra piña cómo se escribe? ¡Clin! El sonido ñ es el fonema de la letra ñ. Ñ se escribe así. La letra n con una raya o línea corta encima. Llamada virgulilla de la ñ o tilde de la ñ. Así se escribe en mayúscula. Y así en minúscula. Niños, ¿cómo he dicho que se llama la letra? Ñ se llama ñ. Con la letra ñ y usando las vocales podemos hacer cinco sílabas. ¿Alguien quiere saber cómo se escriben? Sí, claro que sí. Es muy fácil. Vamos allá. La letra ñ con la A se dice ña. ¿Ña? Ña. La letra ñ con la E se dice ñe. ¿Ñe? Ñe. La letra ñ con la O se dice ño. La letra ñ con la O se dice ño. ¿Ño? Ño. Así, tenemos cinco sílabas. Una con cada vocal. Ña. Ñe. Ñí. Ño. Ñu. Repitan por favor después de la campana. Ña. Ña. Ñe. Ño. Ñu. 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 pañuelo pañuelo piña piña bañera bañera ceñir ceñir niño niño ñu ñu clín niños hemos hecho un trabajo fantástico con la letra ñ alguien recuerda cómo se leen las sílabas de la ñ sí claro que sí ña ñe ñi ño ñu muy bien perfecto ahora todos a seguir divirtiéndose hasta pronto clean hasta pronto niños hasta pronto amiguitos me voy a ayudar a mi mamá a llevar la leña hasta la cabaña ñi 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 esto es muy importante para nosotros por favor suscríbete a nuestro canal o regálanos un pulgar arriba y no te olvides de descargar totalmente gratis el recurso didáctico disponible en la descripción hasta pronto amiguitos y 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